¡Arriba, Guerrero! ¡A toda la gente que se está recortando esta noche! ¡Me gusta, Checho! ¡Me está cumpliendo años, viejo! ¡Un abrazo ahí con el bote! ¡Ahorita los saludos para todos ustedes! ¡A la Karina, con todo cariño que está cumpliendo años hoy! ¡La están festejando! ¡Aquí con todos los cariques! ¡Arriba, Karina! ¡Concho! ¡No, Karina, chicas! ¡La gente bonita de Karis! ¡¿Cómo están?! ¡A la gente de los carnes, mejor! ¡A la familia de Picasso! ¡A la familia de Picasso! ¡Se llaman los profesiones de un alto presidente! ¡Papá! ¡A la camina! ¡A la familia de Picasso! ¡Papá! ¡Papá! ¡A la familia de Picasso! ¡A la familia de Picasso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!